El Departamento de Policía del Magdalena Medio informó que están incrementando los operativos de control para contrarrestar el accionar delictivo en la ciudad. Tenemos también en las últimas horas en el trabajo que viene adelantando la Policía Nacional acá en el municipio de Arranca de Hermeja, solicitud de antecedentes constantes a las personas que están en el municipio, tanto a los transeúntes, las personas que pasan y van de paso por nuestro municipio. Se logra la captura en tres hechos diferentes de tres personas por el delito, o mejor, por orden judicial, dos por concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes. Una se logra en Arenal, en la jurisdicción de Arenal, un joven de 29 años, el cual es oriundo acá de Arenal. Tenemos otra captura en el barrio Madre Eugenia, un señor de 49 años, igualmente oriundo acá de Barranca de Hermeja. Y en horas de la noche se logra la captura de un señor, una persona que es oriundo de Bogotá, la cual le requería igualmente por un juzgado de Bogotá, ya por el delito de hurto calificado. El capitán Edison Pedrosa explicó cuál es la estrategia para disminuir la problemática de los robos a dispositivos móviles y portátiles. Seguimos pues también con el trabajo y el control y el conocimiento de los diferentes casos en flagrancia, donde también se registra la captura de dos personas, las cuales se incurrieron en hurto a celular. Uno, mediante la modalidad de raponazo, un joven el cual con la ayuda de la comunidad en el sector de Altos de Israel fue capturado, se logra la recuperación del equipo móvil y es dejado a disposición de la fiscalía. Y el otro es un señor, una persona de aproximadamente 65 años, quien mediante la modalidad del aprovechamiento y la oportunidad en el barrio Galán Gómez, en un establecimiento comercial, se hurta un celular también a una administradora de un desitado establecimiento, se logra capturar, es dejado a disposición y en este momento, este preciso instante, se está adelantando la respectiva audiencia. El llamado es para la comunidad para que informe a las autoridades de policía oportunamente cualquier anomalía que se presente en los sectores residenciales y comerciales o ante la presencia de personas sospechosas y en los casos de hurtos, interponer la denuncia respectiva.